Vamos un poco a la historia del fútbol, estamos en comunicación con un querido amigo. Exacto, esto es el proceso que hacemos, antes, hoy y después. Antes, y estoy hablando con Alfredo Di Salvo, que es el periodista que más libros ha escrito sobre fútbol y conoce la vida íntima y profunda de casi todos los grandes cracks. Como vamos a hablar de antes, ¿cómo estás Alfredo, querido? Hola, ¿qué tal, Julio Ricardo? Un placer enorme estar en tu programa. Bueno, contame, me estabas hablando de Roma, ¿no? Exactamente, sí, hoy quería hablar de Antonio Roma, que debutó en Ferro y fue a Boca con Silvio Marzolini. ¿Qué característica fundamental destacás en este Roma, que fue campeón también? Sí, bueno, las características más importantes, que inclusive la destacaba Amadeo Carrizo, era que iba muy fuerte arriba, o sea que en eso hasta lo llevó a superar a Amadeo, porque no lo podían mover ningún defensor, ningún delantero, y a Amadeo a veces lo movían un poco y entonces, bueno, perdía efectividad en los tiros altos. Bueno, Antonio Roma, una curiosidad que le va a gustar mucho a vos y a la audiencia, es que lo peor que le podía decir a Antonio Roma, contado por Amadeo Carrizo, era que Amadeo Carrizo tenía más pinta que Roma, o sea, a Roma si le decías que era peor arquero que Amadeo, no se molestaba tanto ni se inquietaba si le decías, no, pero Amadeo tiene más pinta que vos. Es terrible, era terrible eso, Amadeo me dice que inclusive se lo decía para chiscarlos en los boca arriba, ¿no? Me queda el recuerdo de Roma, que jugaba muy bien bajo los palos, hay una diferencia notable con Amadeo Carrizo en ese aspecto, pero bajo los palos era magnífico, cómo buscaba el palo derecho, el palo izquierdo, cómo buscaba el travesaño, cuando venían los corners, era fenómeno cómo salía entre los delanteros y sus propios defensores para hacerse cargo de la pelota, ¿no? Y lo que pasó a la historia fue el penal contra, frente a Delem, que se lo pateó, que el Gordo Martínez, cuando armamos el equipo de las Estrellas y salimos a recorrer toda la Argentina, en todos los partidos le hacía que Delem le pateara el penal. Sí, a mí me ha dado mucha gracia porque vos sabés que yo le hice varias notas a Delem, y cada vez que nos encontramos en un bar y yo le hacía una nota, me decía Delem, no me venís a preguntar del penal, ¿no? Porque dice, lo único que se acuerda de mí es del penal. Pero lo patearon como cien veces con el Gordo Martínez. Sí, ahora, según opinión de Amadeo, yo justo salió el miércoles este, o sea, ayer salió, empecé con Amadeo Carrizo. Ahora, el miércoles que viene sale Antonio Roma, y el otro miércoles Pepe Santoro. Bueno, lo que opinaba Amadeo del penal ese, que Roma se adelantó como un metro y medio, y Naifoino, que era el árbitro, le dijo, penal bien pateado, es gol, chao, en la goponera. Faltando cuatro minutos lo cobró, ¿no? Sí. Y bueno, estaban los dos con la misma cantidad de puntos, el que ganaba prácticamente era campeón, ¿no? Ahora, en este momento, en el fútbol sudamericano, están observando, el VAR parece que lo único que se dedica es a ver si el arquero se adelanta o no en los penales. Si se adelanta... Bueno, eso es muy importante. Si se adelanta apenas un paso, lo da por anulado. Ah, mirá. Sí, ayer, por eso, antes de ayer, cuando jugó la selección contra Chile, que ganó uno a cero, con gol de Lautaro Martínez, lo que separó el VAR es en la posición de un delantero, el Ochelso, creo que era. Y entonces, bueno, ahí estuvo, estuvieron como cinco o diez minutos discutiendo a ver si era gol o no. Bueno, finalmente, por la selección argentina, fue gol y ganó sobre la hora uno a cero, ¿no? Que ya está en cuarto de finales. Y de los arqueros no me vayas a dejar afuera mi amigo Rogelio Domínguez, que nos juntábamos los sábados con él y con la bruna en el Pado de Palermo. Exactamente, sí. En el palco del presidente de Chacarita, del funebrero. Claro, sí, seguro. De Zucotti, de Salvador. Sí, sí, no, Rogelio Domínguez marcó una época también, ¿eh? De todas formas, ¿de qué momento particular en la historia de Boca lo ubicas a Roma? Mira, a Roma, en la historia de Boca, yo lo ubico como tercer arquero. O sea, primero lo pongo a Navarro Montoya, que me gusta más que Gatti, segundo a Gatti y tercero a Roma. ¿Muxi Messi no jugaba? No, Messi no jugaba en esa época, si no hubiera sido un picnic para Boca o para River, ¿no? ¿Muxi Messi cantaba chamamé por la radio? Vos sabés que yo tengo el nombre, pero como soy muy amigo del que lo rechazó a Messi cuando había que pagarle para que crezca, porque tenía un problema de crecimiento, bueno, y el director de las inferiores dijo, no, no, si Messi no tiene condiciones para que nosotros paguemos el tratamiento. Bueno, hace 21 años que es el número uno, ¿no? Qué equivocación, ¿no? Qué error. Vos sabés que lo voy a invitar a casa y te voy a invitar a vos a comer también, y bueno, hoy vas a saber quién es, porque no lo voy a decir, porque él me pidió encarecidamente que no lo dijera, porque vos imaginaste, decir que un tipo no tiene condiciones y hace 21 años es el número uno, bueno, es un error carrafal. Sí, de todas formas, la situación era que le tenían que dar un sueldo o una habitación para la familia. Claro. Y River dijo que no estaba en condiciones técnicas el niño como para pagar eso. Cuando lo vieron los catalanes, no solamente que le dieron una magnífica ubicación, sino que le pagaban un sueldo al papá de Messi. Estamos hablando con un chico de 8, 9, 10 años, ¿no? Sí, en el Barcelona lo vieron a Messi jugar en las inferiores y le dijeron, le vamos a pagar el doble del tratamiento, porque tenía unas condiciones enormes. Bueno, y así después lo demostró, ¿no?, en el Barcelona. Bueno, vos pensás que Messi lleva concretado 788 goles. O sea, bateó el récord de Pelé y lo único que le falta hacer a Messi es hacer un gol olímpico. Nada más. No me acuerdo en este momento, pero también tiene un récord de entregas. Sí, de entregas también, de asistencias también tiene un récord. Es francamente un récord. Bueno, lamentablemente este fin de semana no lo podremos ver. Ojalá que pueda... No, no porque está lesionado. Parece que es el aductor y tiene un poco de fiebre porque tiene una angina o un resfrío. Me parece que esto último, lo último que señalás, porque Messi no deja de jugar ni aunque le falte un brazo. No, no. No deja de jugar de ninguna manera. No es que se escaló ni lo pone o lo saca. Él no sale nunca. Para que no juegue, por supuesto que están evaluando normalmente que el equipo ya está clasificado. Él ya venía con algunos problemas desde el campeonato norteamericano. De modo que se pusieron de acuerdo. Y Argentina no jugará con Messi el próximo sábado, mi querido. Pero reemplazará el Fideo seguramente. ¿Cómo? El Fideo era el papel de Messi en este partido sin Messi. Vos sabés que yo le hice una nota al técnico de la selección argentina, ganadora del 78, Menotti. Y me dijo, una de las últimas notas, y me dijo el flaco, me dice, Di María juega en otro planeta cuando juega para la selección argentina. Siempre juega bien. Es cierto, bueno, pero las posibilidades de ubicación son distintas. Argentina tendrá que armar un equipo distinto. Mi querido Di Salvo, de todo lo que te has zambullido en la vida de todo el mundo del fútbol, ¿cuántos libros escribiste? 21 libros publicados. Y tengo tres, uno es el dolor de una traición de la vida de J.J. López, que es muy interesante. Que me pidió Pasarela que no lo saque, porque justo River se fue a la vez. Y entonces, como contaba el Negro López, por qué motivo se fue a Boca, que es muy interesante eso, todos los motivos por los cuales se fue a Boca. Esperamos pronto, esperamos pronto este libro tuyo, mi querido Alfredo Di Salvo. Bueno, muchísimas gracias por llamarme y a tu disposición todas las veces que quieras. Un cariño a la mesa. Chao, muchas gracias. Seguimos por AM.